este tronco se tiene que poner bueno se tienen que poner bueno porque vamos a tocar temas que no habíamos tocado nunca y cosas que la gente pues no sabía también pues cosas paranormales estos temas que vamos a tocar ahorita wey son temas que a mucha gente le gustan pero hay gente que no le gusta escucharlos porque significa que significa eso por ejemplo vamos a comenzar con esto es un objeto wey que sirve para extraer alma lo único que traes un puro pelo de la diarrea amigo pues bienvenidos a un nuevo vídeo más un episodio de aquí de sus compas cevichirro y chau que es este episodio que es este consejo de esta sección que ha sido muy aceptada por todos ustedes denominada aquí hacia atrás hasta el tronco con cevichirro y chau amigas y pues como ya escucharon vamos a tocar temas ahora de cosas paranormales que te haya pasado alguna vez bueno primero que nada wey tú crees en los fantasmas wey así wey así como hay gente que dice que el otro día se me apareció algo ajá el otro día vamos a tocar vamos a tocar temas wey que la neta yo dije me voy a alejar de este de estos temas ya y por eso es que no se han grabado vídeos así en pues aquí pues en cevichirro no se han grabado vídeos paranormales y eso porque mucha gente es escéptica no y se acepta en los comentarios de que no yo no creo no que yo sí creo no que yo estoy en veremos se aceptan todo tipo de comentarios todo tipo de críticas pero en lo personal a mí sí me han pasado cosas me han pasado cosas y nos han pasado cosas por eso pero por eso pero paquete en cabrón sí pero sí crees sí crees o sea lo que pasa es que muchas veces cuando cuando uno por ejemplo los vídeos que grabamos nosotros que nos metimos a explorar tal cosa tal casa de noche cuando metimos a tal panteón de noche y de repente en una toma sale a una sombra que una silueta o algo que es que pasó no sé mucha gente dice ah fue el reflejo de la luz o ah fue la sombra del árbol es lo que tiene la gente escéptica pues ah fue un destello de luz entonces mucha gente que no cree y saca sus conclusiones así que pudo haber sido esto y no un fantasma tú crees crees en los fantasmas o no crees sí wey sin creerlo 100% ¿a qué niña quién es? ¿a qué niña que está allá? no sí wey 100% creo de esa madre wey porque pues tú sabes cómo nos ha ido wey mira yo la neta wey la primera experiencia wey la primera experiencia que yo tuve fue hace ¿qué te gusta wey? yo tenía no sé wey unos 13 años 14 yo creo ¿qué pasó? más o menos en 13 edad lo que pasa que pues esta es un no sé si mi hermana se molesta porque lo cuente wey pero pues esta madre es hasta el tronco entonces haz de cuenta que mi hermana tuvo su primer hijo no recuerdo bien a qué edad pero pues mi hermana ya está grande tiene 40 y tantos años y hasta grande entonces wey tuvo su primer niño wey y el niño falleció wey ya haz de cuenta que el niño nació nació bien y todo eso pero se enfermó a los meses de haber nacido y al niño pues le pegaban unos infartos una serie de infartos le pegaban un montón wey y al último no ya no pudo no la no la libró pues en poca palabra así wey y de este y pues el niño haz de cuenta que el bebé pues mi hermana wey sufrió un montón pues obviamente pues era su primer niño wey y pues estuvieron mal un tiempo wey y al niño cuando lo enterraron pues lo enterraron creo no recuerdo bien wey pero creo que tenía como 3 o 4 meses de nacido wey 3 o 4 meses y haz de cuenta que el niño pues lo enterraron así vestido como tipo marinerito en su cajita así chiquito y todo el rollo wey entonces pues ya pasa el tiempo y la fregada y de hecho mi hermana no sé si está tocando la cabeza de ella wey tiene así como no es como un altar pero lo tiene el niño en una fotito ahí wey es un niño que pues no está años después wey mi hermana pues siempre cada año pues su velador va y le rezaba su cumpleaños el día de muerto el día de los ángeles ahí siempre estaba pues en el panteón pues y haz de cuenta que una vez wey una vez yo esa madre yo tenía como unos 7 o 8 años yo creo o menos y cuando falleció el niño pues entonces cuando yo ya tenía como 14 o 13 años wey pues estábamos en una en la casa haz de cuenta que nosotros vivíamos para allá para Barranco pues ya si te he contado la historia esa pues entonces ahí wey mi mamá como que en algún tiempo quiso poner como una tienda wey y era una ventana grandota wey una ventana grandota y tenía como una barrita entonces bueno enfrente enseguida enseguida nosotros estábamos acá como que pues agarrando la cura de los morros pues bailando ahí según teníamos una disco en la noche wey en la fiesta de una vecinita y pues haz de cuenta que de una wey un morro de ahí wey quien fue wey se me hace que fue un morro que le decían bueno se llama Miguel el morro y haz de cuenta que voltea hacia la casa wey y todos estábamos acá en la cura y ese wey así wey ido wey ido ido pero ido la gente y ya eh vente a bailar y ya eh wey miren guachen 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 dice y ya ya de cuenta que nosotros nos tropezamos wey que pasó ahí en la casa ahí en la casa del jose dice porque pues ya en ese entonces ya me decían jose y ya dice ahí en la casa del jose dice que la fregada y ya que pasó y nos arrimamos todos wey cuando nos arrimamos éramos como cuatro los que estábamos acá según bailando y ese wey que estaba sentado en el señor nos arrimamos todos wey y de este volteamos a la casa y ya de cuenta que estaba un niño wey un niño sentado pero un niño no bebé wey un niño como de entre los cinco a siete años wey más o menos en la barra wey la barra pues está alta wey esa barra que te digo wey pues ponle del piso wey aquí así un niño no se puede subir wey y más que estaba enjarrado y no le da de manera como wey y el niño sí wey sentado y con los pies así moviéndolos así wey porque pues está colgado pues y ya de cuenta que nosotros así wey y no sé wey de lo que estábamos viendo sentimos así como una todos wey y esta madre es 100% verídico wey todo wey nos dio como un escalofrero al mismo tiempo wey y en eso el niño estaba volteando como para como para la dirección contraria donde nosotros lo estábamos le estábamos dando cuenta que esta parte wey y de una voltea cuando voltea el niño wey no le alcanzamos a ver la cara wey así sentimos algo como como no sé cómo explicarte wey pero sentimos algo así como que una la verga así wey un miedo no sé algo raro wey y de una todos hicimos esto a la verga hicimos así wey y cuando volvemos a voltear ya no estaba el niño wey y ya nosotros a la verga wey y wey esa madre fue en cuestión de segundos lo que agachamos volteamos ya no estaba abre la puerta el morro ese porque era el más aventado wey vamos a la verga decía el morro acá porque era bien demoroso ya ande salud para el compa Miguel y ya de cuenta que vamos a la verga y ahí vamos todos wey a la esquina que andaba siendo un niño wey a las 11 de la noche 10 más o menos pues un niño de esa edad y pues en una casa que ni siquiera era suya pues ah pues para eso al niño de mi hermana wey lo velaron ahí en esa casa pues porque pues ahí vivía mi hermana también wey y bueno el caso que ya wey nos vimos a madre corrimos desde la esquina y pues las avenidas tan grandes pues son de colonia wey una pincha avenidona así y nos asomamos hasta la esquina wey ni para allá ni para acá el niño no alcanzaba a correr lo que salimos pues fue algo así bien así y llegamos wey y no nada bestia wey y de este y nos quedamos así nosotros de que nos dio miedo wey la neta yo lo que hice toqué la puerta como pude en la casa y me metí y le platiqué a mi mamá y mi mamá al modo me dijo ay estás tonto tú vete a dormir me dijo así wey y todos wey a nadie le creyó a nadie nos creyó a todos nosotros wey y hasta la fecha wey todos yo le puedo preguntar a esos weyes si conoces a mi compa el Pepe wey no bueno ese wey y ese wey pues también te acuerdas cuando así si wey si me acuerdo a la verga dice pues estábamos locos pero no es que estuviéramos locos es que los mismos cinco morrillos wey y los cinco al mismo tiempo pues o sea pasó exactamente no era como que un como se dice una imaginación no no fue imaginación wey y ya ya de cuenta que pasó eso le platiqué a mi hermana al día siguiente y ya mi hermana se puso así como 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 tipo escéptica wey así pero también la puso mal pues que la haya comentado y ya en eso mi mamá en la tarde wey pues va con hay un padre muy popular aquí en Culiacán wey que es el padre el padre jeringa no sé si lo conozco el padre Orozco dicen que ese padre wey anda por aquí por el que puede estar aquí ahorita lo dejé con nosotros y en este mismo instante está en un hospital echándole jeringazos de agua bendita a los a los enfermos pues no sé no me costa es un mito que dice la gente pero si me costa otra cosa porque ese padre wey vivía como a 5 casas de ahí de la casa wey da cuenta que a la otra cuadra de la casa estaba la iglesia esa San Felipe de Jesús y el vato da cuenta que vivía a espaldas el padre ese wey bueno el caso es que le platicamos al padre y el padre dijo que el niño que a lo mejor sí pero que andaba ya no era como que en los fantasmas a lo que yo le entendí en ese entonces dijo el vato que como que los fantasmas también man crecen pues y más si son niños wey y se hacen no le entendí bien pero según digo que también un fantasma puede ser un ser de luz y se hacen oscuros y ya de cuenta que el niño antes de brincar a ser oscuro o sea que nada más sea un alma que anda por aquí por allá que sufriendo pues o vagando que el niño ocupaba que le prendieran veladoras para que siempre tuviera luz es lo que más o menos recuerdo que pasó y que platicó el padre pero pasaron un montón de cosas en esa cuadra bien locas neta y neta me acuerdo me quedo yo de que bestia yo sí creo porque sí pasaron un montón de cosas ah wey ese padre una vez sin mamada la gente siempre decía que el vato hacía exorcismos o algo así el padre gringa sí wey de verdad de verdad la gente yo nomás lo que me sabía que sí podía estar en varias partes así a la misma vez no sí wey la gente que está viendo este video que es de Culiacán y que lo conoce y que saben los mitos de ese padre créanos a la bestia bueno el de trasladarse a esa madre no lo creyó pero guacha mi papá incluso mi papá es una entucha de monería trabajó con ese padre trabajó no era era de esos vatos de que de que siempre andaba con el padre que siempre andaban y si el padre iba a colar a un lado mi papá con la biblia bien mamoncillo estaba leyendo y wey neta wey y pasaban no mi papá no sabe ni leer no si sabe todo mi papá lo pones a reserte en un novenario ahí lo tiene como 3-4 días ahí platicando los hace llorar a todos sí la gente no sí wey mi papá es bien bueno por esa madre fuera de mamá sí wey ah pues haz de cuenta que el padre ese wey una vez estábamos todos los pleas ahí wey porque nos ahorita casi no se ve esa madre wey los morros ya no juegan en la calle no son otros tiempos sí wey pues bueno estábamos todos los pleas ahí en la cuadra jugando a la rayita no me acuerdo como se llamaba que tenías que brincar bueno el caso es que una de esas llega a la combi del padre y la mete ahí en la cochera y atrás llega un surito de los cuadrados llega un surito y bajan a una morra y la morra gritando suéltame suéltame la verga así wey pero pues con voz de morra no creas que como en la película suéltame gritando así suéltame y todos wey todos en la cuadra se la armaron así wey de que a la verga quien sabe que pedo y la meten a la morra wey y todos wey y todos así la casa esa wey es una casa que tiene su portón wey tiene su puerta así pero tiene su cochera y adentro entras wey y tiene una puerta gruesa wey y entras a la puerta tiene como un pajito así y está la puerta principal wey entonces wey pues cuántas puertas tiene que atravesar ahí para entrar a la casa si 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 la casa estaba bien tenía mucha seguridad wey esa casa wey no sé por qué wey y de este ya de cuenta que entramos wey y entramos estábamos ahí afuera pues para entrar a esa casa así era tío porque a mi mamá le tocó limpiar y con mi papá tragar con él estábamos en la quinta puerta ya nos faltaban ocho para llegar allá no wey pero si bueno el caso que a lo que a lo que escuchaba porque nos arrimamos todos de mitotero pues a la bestia a ver que pasó hoy la bestia si por los panchos que hizo la morra y todos wey escuchamos que la morra gritaba wey gritaba machín wey y de una wey así como un silencio wey y en toda la cuadra wey así como un silencio wey como si fuera no sé wey que estás adentro de tu casa y de una ya no hay ruido una paz así wey no me sé los regrillos y la bestia y ya wey como a los menos de 20 segundos desde que escuché ese silencio se comenzó a escuchar que el padre y otras personas estaban orando wey pero se escuchaba mucha gente wey mucha wey mucha mucha gente se escuchaba orando como si cuando te metes en la iglesia y todo el padre amén y todos amén que se escucha madre wey y haz de cuenta que no wey no se escuchaba machín un vergal de gente y nomás se metieron tres personas que era creo que el señor una hermana y la muchacha que iba con esa madre y el padre wey y se escuchaba un vergal de gente wey un chingo de gente y ya de una después como que una hora ya nosotros nos valió verga seguimos sacando nuestro rollo en el juego y todo eso y en eso como a la ya que iban a ser como a las 10 de la noche ya casi te digo porque a mi me metían temprano y sale la muchacha wey sale como como cansada wey mojada la verga acá machín wey ahorita desconozco que que habrá pasado wey pero no habrán tenido secuestrado no wey porque entró entró acá wey es que no sé wey no sé yo la neta yo no no creo en esa madre pero tampoco dejo de creer pues que si está como en la película pues ya que sale la verga y se le metió el diablo y la verga así wey en la cabeza le da vuelta ándale no creo en esa madre yo pues pero pues tampoco soy escéptico pues y no no es cierto a lo mejor sí pero pues no sé qué onda y con ese padre chingo de cosas chingo de cosas una vez con decirte mi jefe se volteó ellos venían de los moches para acá neta no me crees no me crees vete a la vez si te creo mira vos cuéntame la vez que nos pasó un ensalado la verga sabes que si crees veníamos bueno mi papá venía de los moches para acá manejando porque mi papá era su chofer no te digo y tenía una pinche con visón el padre ese y se voltearon y todos se partieron en la madre todos las dos monjas te iba a decir no sé qué son de esas señoras que siempre andan con los padres cómo se les dice no son monjas son como señoras que siempre andan con el padre no we de esas señoras y venían ahí con él venían como cinco entre ellos mi papá y el padre el título del video el yo si sacó todos los secretos del padre jeringa no pues no son secretos muchas razas sabes we neta we neta we es que no te fuiste investigando un día te voy a mencionar raza we tengo cosas más importantes que hacer que estoy investigando al padre no we está en chilo ese padre es el padre el padre tiene sus cosas que hacer no el padre ya está viejito ese padre se duerme en la misa we ¿eh? ese padre se te duerme en la misa we ah y we está acá o sea pero yo lo puedo despertar no está acá dice acá no está dándote la misa y no que no hace madre y se duerme we pero porque ya está mayor pues también creo que ya no da misa no sé se movió a otro lugar ándale ya no da misa ya da lástima yo no dije oye déjate cuento eso ya para que cuentes tú algo we no pues ya ya se va a acabar el video con todo lo que se voltearon we ya volviendo al tema ese we mi papá venía manejando y mi papá se durmió we sigue con el padre inyecciones mi papá se durmió we y se voltearon a la vez bueno ¿quién es el que se duerme el padre o tu papá? loco se voltean we y todos se pegaron una vergüenza we fracturados mi papá bien puteados y el padre we no le pasó nada we intacto al llegar la ambulancia y todo we y a todos lo sacan bien puteados y pues pensaban que el padre se había fallecido me he dormido el señor no le pasó nada ni un rasguño ni cinturón traía el señor we iba adelante con mi papá we en la compu en la compu en la combi está raro we está raro we a lo mejor desapareció cuando se volteó ¿qué sabe? como que en ese ratito usted lo toma la cura como que en ese ratito ay se ha volteado el carro vamos a bajar ya ya se paró ya dio otra vuelta ya vamos a subir investiguen a ese padre para que vean ese padre tiene historia que es muy legenda que gente en sí de ruedas we inválido va amigo con él y no sé qué hace el rato y los pone a caminar si we ese va mira racita si tú deberías de ir tú que eres bien huevón para que te pongan las filas rosa si ustedes saben conocen la historia del padre aquí cuéntenla dejen su comentario y digan no una vez yo me tocó saber esto y déjenle ahí su comentario para que este we me crea porque no me crea la vez si te creo we no me crees si te creas el padre lo we ha entrevistado al padre a ver si no se desaparece y se va para el tronco tú crees en los fantasmas yo sé que me vas a decir ya terminaste tú no tengo más tengo más historias no we pues así de creer creer es que la neta a mí lo único lo más fuerte que me ha pasado es la niña que nos apareció en la plaza no we no lo más fuerte lo del salado pero en el salado te digo que me refiero a lo más fuerte lo más claro que he visto lo allá del salado pues si se miraban unas luces así como unos ojos pero la gente yo nunca logré identificar que era esa madre no 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 obviamente no pero sabíamos que era que si era algo y era algo malo si era algo pero bueno antes que cuentes esa madre mira we eso de que por ejemplo lo que platicaste todo al principio del niño que dice de tu hermana esa madre pues la gente yo no como como dices tú no 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 creo pero tampoco dejo de creer a mí nunca me ha pasado así de por ejemplo lo más cercano que haya pero un familiar es a mi mamá y nunca me ha pasado nunca me ha pasado nada así de que se me parezca o que mire una sombra algo en la casa no nunca pero si si he escuchado si he escuchado de hecho hay una 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 historia we o algo que me platicó el cuñado en Tetulín dice que sobre quien sobre un pariente de él de ellos un pariente de ellos no me sé muy bien la historia pero lo voy a platicar así más o menos lo que me acuerdo dicen que en una casa we estaba un o estaba un niño we un niño we pero días años años pasados había fallecido un muchacho un muchacho un joven así un señor era un niño y un señor falleció una persona así como no sé ponle de nuestra edad no me sé muy bien los datos pero lo escuché así nomás era un niño un señor un muchacho para que vean lo que se siente vete a la verga bueno falleció esa persona we falleció un hombre pariente de esa familia entonces un niño ya después con el tiempo a ese niño que nació le pusieron el mismo nombre de la persona que falleció ya te la cachara así y así al tiempo el caso es que para no hacerla muy larga porque tampoco no me la sé muy bien la historia el niño ese estaba en una casa así de visita y atrás de esa casa había una pila de esas piletas así de agua y no sé como que se le fue un carrito al niño para abajo we y el morrillo no sé si lo quiso sacar o no sé quién le sacó el carrito el pedo está que así quedó pues así quedó en esa madre a los días fueron a la casa donde vivía el muchacho ese que falleció y el morrillo miró un cuadro un cuadro donde estaba la foto del morro y le dijo el morrillo ahí era era o era tía no sé él fue el que me sacó el carrito que le decían quién le dice él el muchacho ese que está ahí en la foto y ya pues todos se quedaron así y que pues qué pedo pues ya falleció y todos se quedaron así con esa onda wey y el cuñado la platica así con con cada detalle que yo también al principio me quedé taraco entiéndete inventando pero eso que dices tú pues sí hay muchos casos de eso que fallece un familiar y a los días o al tiempo así empiezan a pasar ese tipo de cosas pues y uno empieza a sacar como que su conclusión o sus así pues sus ideas y dice no pues será el pariente que falleció o será tal cosa tú qué crees que se a qué crees que se deba eso por ejemplo me da curiosidad lo que tú dices pues dices es que yo mi mamá dices tú que en paz descanse pero dices tú yo mi mamá nunca me ha tocado verla pero por qué por ejemplo pues no sé me imagino que que por qué otra gente sí puede ver o hay o hay ánimas no sé cómo se puede decir a qué se deba que unos sí se puedan y otros no pues quién sabe no no creo que sea un no yo siento que yo siento que esa madre es como que yo creo que el espíritu hace falta algo sí como que le hace falta algo como que le faltó a ese espíritu por hacer algo o o no sé como que no lo dejan descansar no sé no sé la gente yo desconozco mucho ese tema y y no quisiera como que saber más porque no sé no me gusta no sé oye es algo que pues no pues no me incumbe no pero por ejemplo en el caso de tu mamá tú la dejaste descansar o no sí 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 la dejaste tranquila pues sí o sea que no que no estuvieras ahí siempre no pues no pues obviamente uno se lamenta porque pues una pérdida es que si alguien se la pasa yo y yo y yo no descansa por eso es que se aparecen y se manifiestan pues es una señal de ellos de decirte ey ya déjame descansar estoy estoy acá a gusto o normalmente pues obviamente si te dolió pues pero llegaste al momento de decir no pues es que no sé cómo explicártelo güey la neta pero sí llega el momento en que uno se resigna pues ajá sí resignado usted estuviera en resignación rápido pues se puede decir que sí se puede decir que sí y obvio pues como todo nunca te va a dejar de doler pues cada vez así que te acuerdas y sí o sea no me refiero eso de resignar de resignarme a decir ay ya no me duele sí claro que duele y a cada rato que uno se acuerda sí sí se me sale la lagrimía y todo eso pero pero llega el momento que uno entiende que tiene que dejarla descansar pues que ya eso pasó por Dios así lo quiso y y ya pues su lugar está allá donde está pero hay gente que sí se aferra güey por ejemplo yo yo he sabido de gente güey que por ejemplo se va a escuchar mamón güey pero yo yo he conocido he sabido de gente güey que conoce pues a ciertas personas ahí que que todavía pasa algo así güey y como que no no les cae el 20 güey y van con santeros van con esto por lo menos para para saber por qué fue güey oye qué pasó yo siento yo siento que eso esas personas que hacen eso son las personas que menos dejan descansar a los difuntos güey las personas que ya se fueron porque está como que al ir con una persona yo la verdad no sé cómo está el pedo con esa gente que 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 hacen ese tipo de cosas que hacen pactos que que dicen comunicarse con personas que ya se fueron y te lo digo porque hace poquito me topé con una persona que según se comunicaba con mi mamá y según que mi mamá me mandaba decir tal cosa y yo la neta la terminé bloqueando güey esa persona la terminé bloqueando porque porque guacha esa persona güey a mí me mandaba mensaje por face y yo digo que a lo mejor va a ver el video porque es seguidora y todo y pues se respeta lo que haga cada quien la neta yo siendo sincero nunca le he sido el rollo a ninguna persona así porque han sido dos las que me han hablado y y yo no le he sido el rollo porque yo le tengo miedo a ese tipo de cosas pero esa persona güey me mandaba mensajes de que oye tu mamá le decían así Simón le decía ah doble esta güey si güey y tu lo has dicho pero pero como tu lo has dicho eso como le decían a tu mamá como le decían a tu mamá lo que pasa es que yo me puse al principio si dije como sabe como sabe que así le decía pero ya luego me empecé a poner a echar a volar la cabeza y dije yo pues mi mamá tiene hermanas y sus hermanas cada que suben una foto recordándola le ponen mi negra como te extraño o a llamar le decían cuy también mi cuy como nos hace falta entonces en todo eso puede también al que tenga algo que ver pues yo sé que yo sé que le decían que tus tías le dicen negro o negrito o así pero cuy no güey también de chipi le decían cuy 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 o yo no soy tan observador entonces guach esa persona me empezó a mandar mensajes hace mucho que tu mamá tiene algo que decirte y tú ayer la recordaste y son cosas pues yo siempre yo siempre siempre la traigo aquí siempre y ya pues me dijo eso y ya dije y así quedó güey entonces me pedía me pedía más información a mí y yo la neta ya no le contesté porque dije no 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 puede ser y ya hace poquito cuando estaba lo del ichin mi carnal que estaba enfermo pues estaba bien malo güey bien delicado y todo yo todo el tiempo le pedía a Dios y a mi amada todo el tiempo entonces cuando la chula me regaló esta cadenita güey que trae la foto de mi jefa yo subí una historia pero trae otra cadenita así dorada y yo subí una historia donde puse la cadenita así en la cama la aventé así güey la cadenita en la cama y subí la historia así grabando la cadenita y me mandó mensajes la misma persona esa sin querer queriendo formaste un pentagrama no sé cómo me dijo así como de esas estrellas y eso quiere decir que tu mamá está con ustedes y que es el otro ah ole todo bien y de este y ya güey así güey yo la neta me le contesté mucho güey y a los días güey yo subí un video que ya tenía grabado de hace mucho y no lo soltaba por política de youtube y esa madre güey el de donde le hago la broma a la chula de las coronas las veladoras y esa madre y no lo soltaba y lo solté güey y cuando solté el video ese me puso un comentario güey en una historia o en una publicación no sé el pedo que me puso riéndose güey así como burlándose con la muerte no se juega dice y tú acabas de jugar con esa de burlarte de ella dice y por hacer eso pronto vas a estar llorando a de veras me puso así la verga en un comentario ya dije borré el comentario güey y la bloqueé güey la bloqueé y dije no quiero saber nada más de esta persona dije yo si es cierto lo que ella dice pues que pase y si no es cierto pues ya Dios sabe lo que va a pasar pues y si por eso la terminé bloqueando pero ya me pasa lo de Luis también lo pasaba o no si ya estaba Luis así pues y la neta si me entró miedo güey porque dije yo verga lo mejor y si es cierto lo que dice que muy pronto voy a estar llorando y mi carnal allá bien grave bien delicado pues entonces yo pero ese video lo grabaste antes de si ya tenía rato güey que lo había grabado es güey Luis la neta gracias a Dios y de fregadera está aquí güey porque si mucha gente no sabe o pues no sabe en realidad pues pero si estuvo si estuvo delicado güey machín la neta yo yo o sea son muy pocas las personas que yo he sabido que la libran de así pues por el caso por el problema que él tenía por ese problema güey son muy pocas güey que chingón güey que pues se están recuperando poco a poco porque una recuperación así no está penada pues no lleva su tiempo pero si se está alivianando güey si la lleva que perro la verdad me da mucho gusto y y otra y otra persona güey que también me mandó mensajes que se dedica a lo mismo de eso de de ¿cómo se le puede llamar a esa madre güey? soltería pues es que se dedica a ese tipo de cosas pues esa persona güey me habló a mí de hace de esa fue primero de hace mucho oye dice que de esto también vamos a sacar una plática oye dice te invito dice y yo te voy a hacer un no me acuerdo cómo me dijo güey pero no me dijo yo te voy a hacer un trabajo me dijo yo te voy a hacer algo dice para que para que tú seas para que tú seas bien famoso y bien conocido y ya me quedo si a poco si le dije que dice a poco que crees que los artistas son famosos nomás por bonitos dice hay artistas que que hacen sus trucos dice yo sí le creo sí sí pues el pedo está en que la persona esta me hizo esa propuesta y yo no acepté le dije no la neta no se hace yo fíjate la respuesta que yo le digo yo no sé ni qué onda la neta yo no se hace yo creo mucho en dios y esas cosas me dan miedo yo también creo en dios me dijo yo también creo en dios dice sí güey y no pues ya no le contesté y a los días me mandó por instagram me mandó un video así cortito donde es una caja de regalo la abrió y adentro estaba con un monito con una foto mía güey me dio más miedo güey todavía qué hizo la bestia entonces ahí ya me puse a pensar yo que hay gente que te puede hacer no digo que estas personas estén haciendo un daño sino que me puse a verlo de otro modo y dije ¿a poco hay gente que con solo una foto te puede hacer un daño sin que te conozcan y nada pues será pues yo digo que es que no sé güey yo es un tema que conozco completamente güey pero pero esa madre que dices tú de que hay artistas que sí se hacen ahí mira por ejemplo esa persona que te dijo ah que yo con una foto ¿cómo te dijo? que ella te puede hacer que fuera y me iba a hacer algo para que me yo creo que sí hay gente güey que sí hay gente que sí hace cosas así yo no me convence ahorita le voy a hablar no yo no me animaría güey la neta no sé güey y no es porque no crean lo que ellos creen mira yo en ese en ese rato yo me puse a pensar está bien a lo mejor sí logra o sea tiene que sí logra tiene que haber algo a cambio güey exacto exacto a lo mejor sí logra hacerte famoso y ponerte en la cima que te vaya muy bien pero como que llega un momento en que tú tienes que pagarle con algo pues no a esa persona sino con quien hagas el pacto sí como si le venden al maldiano algo así no güey es que no no toda la gente como lo dice como lo dice el Christian güey que esa persona yo también creo en Dios pero a lo mejor no es que son diferentes güey yo siento que hay muchos porque también como puedes hacer un pacto con el mal también lo puedes hacer un pacto con el bien pero al final de cuentas siento que no sé güey de alguna u otra forma tienes que pagar algo pues siento yo no sé a lo mejor me equivoco y no lo tomen a mal tampoco mi comentario no a ver no 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 o sea no lo digo en el el como te explico güey o sea yo desconozco del tema sí pues no somos como que muy expertos como para esta es la simple opinión de nosotros de lo que nosotros pensamos exactamente cada quien es libre de hacer y pensar lo que ellos quieran sí porque como tú dices es que yo creo en dios pero mucha gente que también está viendo este video no cree güey hay mucha gente te digo porque a mí me ha tocado ver incluso no sé güey simplemente no sé vete a tiktok güey y miro un video de alguien que no sé que aventó o que fue a la iglesia y se echó un pedo aún así decirlo y se agarran güey todos los 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 religiosos güey y tío porque me ha tocado verlos güey me ha tocado ver los comentarios sí pues dios te va a castigar y la bestia y te va a caer el jehová y se agarran un hombre un vergal de comentarios güey te vas a tapar ya no te vas a poner tiras pedos ay no güey y ahí van los los escépticos güey y le ponen ja 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 si dios existiera su dios supuestamente es bueno y no castigara a la verga entonces ahí se les quedó la mentira y ahí están los que no creen güey o sea los escépticos son los que no creen perdón y luego de ahí le siguen los es que hay un chingo de gente güey bien loca hay otro que si tirarse un pedo bien bonito diosito los tronaba bien chilos sí güey hoy se agarran a pelearse la raza es que como te digo son muchas religiones cuando es un tema de religión güey cállate la verga son muchas religiones y tienen que aprender güey tienen que aprender a aceptar las creencias las creencias de cada quien porque por ejemplo si tú crees en dios y yo no creo en dios no me voy a poner a pelear contigo no te vas a poner a decirme no es que tienes que creer es que así no si son las cosas hay mucha gente que se pelea en ese tema güey guacha a mi me tocó pues pues en los camiones por así decirlo me bajaba de un camión güey y a veces yo respeto la religión de cada quien pero me tocaba bajarme no sé si a ustedes también les pasó bajarme del camión y en cuanto la bajaba estaba un cubículo así de un vergal de librito de la atalaya y dos personas de trajecito que eran testigos de Jehová o Mormona creo que son testigos de Jehová y ya buenas tardes buenas tardes y ya ahí viene ¿cómo está hermano? no pues bien ¿ya conoces sobre la atalaya? a ver no no conozco le gustaría que le platicara un poco no pues fíjese que una ahí le va oiga pero agarra oh es que voy apurado ahí le vas a miretice si güey oiga me dijiste que no y la parada voy a agarrar y se agarra y si te le escapas un puño de folleto en la mochila una vez una vez sin mamada yo lo hice de mamada yo la neta a mí si se me acerca un mormón y me comienza a platicar yo lo escucho la neta y no para reírme del vato yo lo escucho ¿y por qué al otro día no le abriste lo que te estaba tocando a la puerta porque ya era la quinta vez ya lo había escuchado muchas veces no espérate yo escucho a quien sea me puede hablar y está bien yo eso es lo que amo ahorita de que no te puedes poner a pelear con la gente pero un día yo me puse dije voy a ver a ver a ver si es cierto lo que la gente dice y con no con ese vato en especial pero con gente de esa religión y le dije oiga y si esto ¿por qué esto cara? y yo le sacaba la contra siempre y por qué nunca se ha podido ver y no hasta que le saqué el tapón le saqué el tapón y dice por gente como tú es que la avenida de Dios no llega y la bestia ya está a punto de llegar pero por gente como tú es porque no llega y ya me quedé yo dije a la virga esta gente se mete mucho en ese pedo está perro esa madre pero también está cabrón imagínate ponerte a llegar con una gente así es que como digo yo en lo personal yo creo en Dios y si yo estoy en lo correcto y tú dices yo no creo en Dios y yo siento que tú estás que tú no estás en lo correcto pues yo te dejo pues si yo respeto tu creencia respeto tu decisión si tú eres feliz así así sigue no te voy a hacer a la fuerza cambiar tu manera de pensar de creer te acuerdas güey cuando grabamos el video de los hermanos te iba a decir acuérdate que lo que dije ahorita pues que la gente se agarra a pelear más chingos cuando son temas religiosos que a nosotros una vez nos pasó eso hace muchos años cuéntanos tú lo que pasa güey que también no nomás en ese video o en cualquier otro video mucha gente no acepta que es comedia que es chiste y que es broma pero la gente hicimos un video güey espérate güey la gente se excusa güey en que no se puede jugar con la palabra del señor pues no se puede jugar con lo que le pasó a Cristo pues esa gente es lo que pelea pues y por eso te digo quiero entenderlos pero a la vez no porque tampoco se dejan pues es que nadie de ningún momento es un video de donde nos burlamos de 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 cómo fue el pedo pues simplemente es un video actuando de 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 las cosas que hacen actualmente pues si fue la fue el primer de hecho fue nuestro primer video güey nuestro primer video que se hizo viral pero puro gay seguro que no hombre güey la gente nos atacó bien peor hay cuenta que hicimos un video así no ahí les va en contexto contexto llego yo y toco la puerta llego con creo que contigo no tú estás adentro yo estaba adentro tú eres la doña seguro ah si llego y el Cristian llega no me acuerdo con quién ah con el Luis con el hermano de él llega y toca la puerta y yo de adentro digo ¿quién? y afuera gritan es que es un chiste pues era un chiste pues nosotros lo recreamos entonces dice el Cristian y el Luis dice somos los testigos de Jehová y yo de adentro les contesto ¿y qué quieren? y afuera dicen queremos platicar y yo de adentro digo ¿cuántos son? pues somos somos dos somos dos ah pues platiquen entre ustedes también para qué me quieren tan tan se acabó era un chiste entonces como lo recreamos y todo eso le pusimos a los tíos la musiquita en ese entonces sale con 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 y le pusimos a el nombre el video güey hizo como cuatro millones en un día güey cuatro millones de vistas y puros comentarios de que no sé burlen de que con eso no se juega y que se los va a llevar el fuladito incluso güey incluso nosotros no sabíamos absolutamente ni verga de cómo se usaban las redes sociales en ese entonces no sabíamos nada entonces hubo un chingo de gente que nos mandaba mañana voy a ir y los voy a matar a la verga les voy a descuartizar a su familia incluso hubo gente que los voy a demandar sí güey demandas y nosotros siendo inexpertos a la verga dijimos no güey ya nos cargó esta madre nos metimos en un broncón borramos el video antes de cumplir el 24 ya tenía cuatro millones de vistas y lo borramos hay cuenta un día en la tarde cuatro o cinco en la tarde y así quedó todo el día viral y comentario tras comentario y todo eso al día siguiente nos empezamos a hablar güey nos metimos en un pedón ya viste hay que borrarlo no pues hay que juntarnos y nos juntamos borramos el video y subimos grabamos otro video pidiendo disculpas una disculpa a todos los que vieron el video de ayer no lo hicimos con esas intenciones pero a los días ese video lo subió ¿quién? sí ese video haz de cuenta que nosotros lo hicimos y de lo viral que se hizo haz de cuenta que cuando nosotros hicimos ese video todavía nos usaban los sketch en facebook no se usaban yo no miraba los únicos sketch que mirábamos en facebook en ese entonces eran los videos de Badabun que ni siquiera no era ni Badabun era como se llamaba se llamaba eran videos así como de Juan Pazurita hablando chingadera y media y era otro era el vato este que sacaban cosas de que cinco cosas que no creía de fulana cosa eran los únicos videos que estaban bien duros en facebook y los videos del rayito que siempre decía bromas y la verga y no había otro otro contenido más en facebook y ya de cuenta que ese video fue de los primos sketch que se subieron y la gente a la vez te echa loca nosotros hicimos ya después lo de las disculpas y cuando lo borramos nosotros al siguiente día hay un comediante que se llama Lalo Manzano por cierto saludos al viejo y de este como que mira nuestro video y va y lo recrea va y hace el mismo video igual la misma temática se cambia igual y todo lo sube pero ese vato ya sabía como estar en todas las redes sociales él ya tenía página lo sube y se lo hace viral de malos comentarios también pero pues al final de cuentas a él si le valió verga a él ya se dedicaba a esta madre ya sabía como estaba el rollo y pues nosotros al rato ya viste Lalo Manzano la verga pero que culero no chingaron y por ejemplo son muchas cosas como por ejemplo ya vuelvo otra vez al tema eso que me estabas diciendo ahorita de que si creo o no que la gente por medio de de brujería santería ahorita hay una hay una nueva que muchos están hablando de Lleguá también Lleguá Lleguá Santería Cubana Santería Cubana pues es que hay un montón de es que hay un montón de religiones yo la neta mi respeto para todos pero pero tú crees que con alguna santería esa se puede hacer famoso también así hay gente yo te digo que sí yo sí creo yo creo que sí se puede yo la neta que solo que sea algo que tenga que ver con Dios entonces no crees en lo otro yo sí creo en Dios no si creo en machismo yo lo quiero un montón pero no es que crea ni que no crea no ajá simplemente yo toda mi fe la pongo en Dios y hasta ahí pero todo platico una cosa la santa muerte güey también tiene mucho poder mucho poder no de que yo sepa que la santa muerte puede ser muchas cosas sino que hay muchísima gente que creen que creen la santa muerte güey aquí en Culiacán cuántos altares bien perros tiene güey un día güey me quedé sorprendido yo porque fuimos a un show cuando hacía los eventos con mi papá fuimos a una piñata un cumpleaños de no me conocía de niño o niña de unos 8 o 9 años sí sí y ya pues llegamos güey y está la mesa el pastel todos los regalos y adornada acá bien bonita la mesa y un ladito una santa muerte más o menos de mi tamaño si no es que un poquito más grande así un ladito y yo la mesa acá toda colorida acá bien bonito todo lleno de vida y un lado una santo y ya le pregunté pues a lo mejor en agradecimiento de que a las personas aquí les fue bien por creer en ella y gracias a eso pudieron hacer la fiesta no sé y pues en agradecimiento eh güey esa esa lo de la santa muerte yo no yo sí creo güey o sea no es como que yo no la adoro pero yo sí creo porque yo conozco gente que que le tiene su veladora le co o sea es gente que le pide así como cositas chiquitas y le tiene no sé creo que le tienen como su vasito de tequilita güey su cigarrito un cigarrito diario este algunas flores por semana y le pide cosas pequeñas güey y por ejemplo no sé quiero que mi hijo saque 10 no sé no sé no sé así decirlo pues un ejemplo simple por ejemplo una tía de la Yaren ¿cree? sí por eso te digo o sea no es como que no le pide cosas grandes pues le pide no sé cosillas y así y este y le pide y cada que le pide algo le tiene ella le ve y le compra cosas pero no le queda mal o sea tampoco le ha pasado algo mal ¿y si le ha cumplido? pues dice que sí es que ella depende de la fe mira siento yo te voy a explicar ¿no? ¿tú sabes cuál es la ley de la atracción la que está acá es una ley de chulavista ay mira yo creo yo creo yo creo más en la física yo creo más en la energía o sea yo creo en todo todo lo que si le dice la santa muerte se puede cumplir y respeto chido y si te creo y fulano no que ahora yo la santería cubana también te creo la bestia pues si te creo y fulano no pues también yo le creo a todos porque no sé güey yo a lo mejor estoy mal pero por ejemplo mira vámonos a nosotros como ejemplo a nosotros como un ejemplo a menos metas en tus pinches de ejemplo no 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 esto no tiene nada que ver con ninguna religión güey no tiene nada que ver con nada si voy tú güey cuando tú deseas algo con un chingo de ganas güey con un chingo de fe no que yo quiero fe fe en ti pues una fe a la verga tú tienes que tener una fe siempre güey entonces a lo mejor estoy mal yo no me agarren como como que si saben o no saben no yo soy un pendejo es que declarando el punto son las opiniones de nosotros los pensamientos de nosotros es una opinión muy estúpida que voy a dar a lo mejor a lo mejor a muchos me van a van a dar la razón dar la razón algunos no y pues se vale entonces yo siento güey que si por ejemplo verga güey yo quiero comprar ese comedor güey y yo no tengo dinero güey y yo lo voy a comprar 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 y te haces güey te haces como la idea es otro ejemplo simple de un comedor pues entonces siempre estás con esa onda güey va a llegar el momento que ya vas a tener el dinero o el crédito pero lo vas a tener no yo tengo como un mes queriendo ir con cariño y ruido pero por ejemplo el ejemplo simple de nosotros como te digo cuántas veces nosotros no soñamos con hacernos famosos no somos famosos todavía famosos somos unos güey que están incursionando en esta madre y les está yendo bien vida que nosotros no teníamos antes entonces a lo mejor antes también lo queríamos años muy años atrás güey porque todo el mundo sueña con serlo pero que hacíamos güey y la neta que hacíamos cuando no teníamos nada güey nomás ay ojalá yo pegue en youtube pero nunca hicimos nada por pegar pues nunca eh si trabajamos en la obra ay güey compramos un carrito si pero no me salió un jale después del trabajo nos lo agarraban porque porque verga salgo bien cansado de mi trabajo cuando me voy a comprar un carro nunca la idea es que tú te comprometas y te metas a la cabeza que si quieres eso tienes que luchar por eso tienes que luchar un chingo entonces bueno es un simple como le digo mi simple opinión es un consejo que yo también les pongo a ustedes si ustedes quieren algo se vale creer en lo que puedan creer se vale pedirle a quien le quieran pedir pero también tienen que ponerle ganas a ustedes tienen que ponerle muchas para que hay por ejemplo hay canciones que dicen que del cielo las cosas no te van a caer entonces siento yo que mi mejor deseo para todos ustedes si quieren hacer algo háganlo comprometanse y digan verga yo quiero lograr esto y lo van a lograr porque se puede entonces feliz año y feliz navidad para todos como te digo de que se puede se puede para mi eso es la fe en eso puedes tener fe en la atracción en que yo lo quiero yo lo voy a tener y lo vas trayendo lo vas trayendo y hasta que lo tienes ahorita tenemos metas más grandes y las vamos a cumplir y no es porque lo diga es porque como veo que vamos 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 a lo mejor se hacen entonces hasta ahí es mi punto de vista sobre ese tema ahora volviendo a los fantasmas es que déjalo descansar si vamos a hablar ahora si pues tu te brincaste que no el padre jeringa pues si es que el padre jeringa esta chilo el video dura 40 minutos y 35 son hablando del padre eh wey que sonríe mira guacha si te lo acabaste el padre pobrecito como le han de estar chillando como le han de estar chillando la jeringa digo las orejas ahorita eh wey guacha en 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 el salado que nos pasó wey en el salado fue la vez que fuimos a grabar un video con el que el miguelax nos dejó allá simón entonces nos tuvimos que venir caminando por un camino que por los dos lados había como que puro monte un cerco así monte y la chingada si y de repente miramos una luz dos luces así como si fueran dos ojos como si fueran dos ojos así que se iban acercando cada vez más y se miraba una 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 sombra negra pero no no tenía forma de nada y la neta era como como ver una sombra sin como ver una sombra que no es sombra pues como de una sombra infinita así wey si bien raro wey como te digo no se le pudo no se le pudo hallar la forma así de la silueta pues simplemente una forma y la luz así así los dos ojos y pero ya no quisimos averiguar que era a la vez salimos corriendo ese día wey estuvo la neta yo yo si me yo sentí vinculero wey porque y de guache no por eso yo le digo que si era una entidad y era una entidad mala wey yo sé 100% estoy seguro que si wey porque si te acuerdas que veníamos grabando nosotros veníamos grabando y veníamos grabando el camino de que ya nos estamos escapando pues en eso cuando llegamos a esa madre a la sombra esa con ojos así brillosos nos paramos y no era un gato no era un perro no y le voy a decir porque hay cuenta que nos paramos así en cuanto la vemos los dos nos quedamos así wey nos quedamos yo la neta yo no me podía mover en lo personal yo no podía se notó cuando saliste corriendo no cuando corrimos ya no te acuerdas por qué corrimos wey madre de esta se te borró la cinta wey porque corrimos porque vimos esa madre no acuérdate que esa madre hay cuenta que nos paramos así en seco wey pero esa madre pasó 100 segundos pues la sombra hizo como que se paró pero cuando se paró era un monstruo ¿ya te acordaste? si que estaba estaba el cerco y la sombra esa salía como para decir es un animal es un perro pura la sombra creció sin mamá creció facilito arriba de 2 metros porque la barda era como 2 metros y feria y la sombra a la verga para que fuera una vaca que relinchara tanto a la verga es como si como si estuviera una cobija toda doblada así machín de una y agarraba con un hilo y de una la levanta una se deja ir esa madre y fue ahí cuando córrele a la bestia este gritón primero y corrimos como pudimos yo me metí un putazo en ese día todo lastimado que es porque está todo oscuro y acabamos de apagar el teléfono y a mi me acababan de operar yo tenía una semana y media y yo habían operado y esa es la primera vez que nos pasó pues algo así como bueno no fue la primera una experiencia fuerte porque yo la sentí fuerte porque fue algo como un gato madre yo se sentía muy bien culero y lo de la niña fue otro pedo algo más diferente pero pero sin dejar atrás que fue algo fuerte lo de la niña no fue tan fuerte porque había guardias ahí que nos cuidaran y la chingada eh güey porque tú crees que 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 pudo haber aparecido esa niña obviamente ya no sabemos los motivos obviamente ya sabemos pues por lo yo siento que es por lo mismo que por ejemplo al principio platicábamos algo de que las almas muchas veces no descansan y regresan por algo no sé por qué será yo siento que tiene que ver con eso porque después de que subimos el video donde se nos apareció la niña y todo eso nos empezaron a llegar un chingo de versiones de la gente de las cosas que pasaban ahí pues antes de que fuera la plaza de que ahí tiraban muchos cuerpos o que cuando estaba en la construcción ahí metieron una niña y le hicieron de todo hasta hasta asesinar hasta allá eh güey te acuerdas que nosotros hay cuenta que bueno mucha gente ya se sabe del video de que estamos hablando es un 24 horas en una plaza comercial si no lo has visto pues por aquí te lo vamos a dejar el video vayan y píquenle aquí vamos en esta madre píquenle aquí y ya se van y lo miren ya cuando regrese ya cuando regrese bueno entonces ya regresando amigos de ver ese video y si ya lo viste y se ve de que estamos hablando a nosotros se nos apareció una niña en una plaza nosotros fuimos con otro fin a hacer hacer un 24 horas en una plaza comercial sin saber que era lo que pasaba ¿verdad? entonces eh para darles un poquito de contexto nosotros estamos grabando había cosas que nosotros grabamos y que ni cuenta nos dimos por ejemplo cuando nos encerramos en el era una plaza que apenas estaban terminando de hacer entonces había un local a un lado de una zapatería que estaban terminando ¿verdad güey? entonces nosotros nos encerramos nos encerramos en ese local que estaba en construcción y escuchábamos ruidos de la zapatería pum que se caían cajas y que esto y que se movían pero nosotros estamos con la onda de que a lo mejor siguen siendo empleados y eran como las 11 y veras ¿te acuerdas? si ya estaban cerrando si entonces escuchaban un montón de ruidos y todo eso pasa eso no le tomamos importancia porque ni por aquí nos pasamos nos pasaban entonces a mí me preguntan porque comí muchas palomitas fuimos al baño regresando del baño saliendo del baño es cuando de hecho hasta la llave se nos abrieron la llave la llave se nos habían abierto pero pensamos los sensores están mal a la verga no sé es noche pueden pasar mis cosas o sea nosotros por el lado de que no pasa nada porque como le decimos nosotros fuimos con las intenciones de grabar un 24 y ese era el objetivo pues grabar un 24 cuando salimos del baño en cuando salimos volteé el Cristian yo sinceramente no la miré y el Cristian me dice una niña entonces se tronó un globo tú si la viste no la vi hasta el video hasta la edición tronó un globo tronó un globo pas y volteé en cuanto volteé así clarito una niña y en eso salimos a correr entonces grita y mucha gente uy no mames una niña y el pendejo de mí me dijo no voltees y córrelo córrele perdón córrele atrás del Cristian entonces mucha gente mucha gente no sabe de esta madre pero pero si no si nos cagamos bien como tú dijiste ahorita la intención era durar 24 horas y ya estábamos entrados como quien dice ya habíamos hecho la maldad pues ya si los guardias nos miraban ya nos iban a quien se que iba a pasar entonces pues con ese susto nos valió verga los guardias a mi me agarraron me pegaron un putazón aquí en la costilla tú saliste por la puerta esa que le pegas así la de seguridad pero ya al rato me dio más miedo porque el estacionamiento estaba bien oscuro no wey son esas cosillas pues si son cosas raras ya después nos platicaron que según ahí en la zapatería era donde pasaban un chingo de cosas en la zapatería y ya fue donde entendimos entonces no había nadie trabajando en la zapatería y no había nadie y los juegos que escuchamos eran porque la zapatería la cerraron a las 8 y nosotros pensamos que era gente y nada era desmadre y mucha gente de hecho esas zapaterías no se si ya la cerraron porque estaba otra entonces se les salió toda la gente de trabajar porque pues le dio miedo la bestia creo que creo que ya no y los guardias también salían no les aguantaba la gente porque había mucha vibra negativa que plaza plaza la plaza barranco y esa le ha pasado muchas cosas pues yo digo que hasta aquí va a quedar el video el día de hoy nada si ya vas a tener que caminar para la casa ya te digo miedo son las 3 de la tarde en el solazo todo lo que va o sea nubla y cabrón oscuro amigos dejen aquí su comentario que les pareció este tipo de 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 plática que tuvimos esta vez si les gustó si quieren que sigamos platicando este tipo de experiencia porque hay bastantes todavía siento que este es el tema más fuerte que podemos tener o sea no fuerte y chilo sino que un tema donde se pueden sacar un chingo de cosas o igual también comenten que tema les gustaría que platiquemos y lo analizamos y ya damos nuestro punto de vista nuestra opinión y todo el rollo y la gente siento que como dices tú pues este tema fue algo que fluyó y a mí se me hizo cortita la plática y a quien le seguimos o qué le seguimos no ya vamos a dormir ya son las 3 de la tarde ya está bien fuerte el sol hay que dormir o sea como segunda parte segunda parte esta es la si quieres seguir hablando del padre jeringa tú no igual amigo me faltaron como 7 jeringazos por terminar no voy a investigar más esa madre y luego la voy a platicar bien voy a platicar todas las anécdotas de ese padre hasta aquí va a quedar el video del día de hoy esperemos si les ha gustado esta plática esperemos si se han quedado hasta el final y pues ya saben dejen su like comenten ahí qué les pareció y qué otro tema les gustaría que toquemos y sin más que decirle nos despedimos una disculpa si se ofenderon algunos porque hablamos de temas como le decimos es nuestra simple opinión respetamos respetamos eso ya no fue una opinión ya platicaste toda la vida el peh no me falta más y pues respetamos todas las decisiones y los pensamientos de cada quien así es aclarando por último es la manera de pensar de nosotros son nuestros puntos de vista nuestras opiniones cada quien es libre de pensar lo que quiera y creer en lo que quiera y pues sin más que decir me despido soy el Josie yo soy el Chris y nos vemos en un próximo hasta el tronco ánimo estamos desde abajo puesto pa'l trabajo muchos comentando que somos puro relajo falta calidad que nos falta seriedad seguimos creciendo siempre con pura humildad muchos criticando que no sabemos grabar mucho menos raper pero no vamos a parar los retos grabando los eventos llenando somos Evichurrus ustedes sigan hablando y ay